El primer mito, el CA-125 elevado es igual a cáncer de ovario. El CA-125 es una glicoporteína, esto es copy-paste, ¿no? Para que lo lean. Y lo único que te dice es que un epitelio está formando más esa sustancia. Y ese epitelio puede estar en cualquier mesotelio, pleura, peritoneo, pericardio también. Solo que en pericardio, como es menos cantidad, quizás los valores sean menores. Pero en abdomen, definitivamente, sí puede elevar más, ¿no? Y estructuras ginecológicas, por eso que se ha correlacionado con ovario, pero no es solamente de ovario. Por eso también se puede elevar en otros tumores malignos, no solamente en cáncer de ovario. Que te afecte pericardio, pleura o peritoneo. No es solo de ovario. Pero también se puede ver en procesos benignos, o sea, me refiero a no cáncer, ¿no? No neoplasia maligna. Y a la cabeza, por prevalencias, que dice acá, cirrosis. Estos porcentajes yo no los conocía, recién los conocí ahora con la revisión. Miren, 67% de casos con cirrosis sin asitis, pero el 100% de cirróticos con asitis tienen CA-125 elevado. No es que tienen cáncer de ovario. Solo la cirrosis con asitis puede tener. Ahora, ahí tienes que ver los valores. No es que si tiene 2.000 de CA-75 puede ser que cirrosis, nada más. Pero ojo, tener 35, tener 50 es elevado, tener 100 es elevado, 400 es como la paciente es elevado. Y otros casos, cualquier afectación serosa que ya les expliqué, incluyendo tuberculosis peritoneal y otras patologías benignas, por llamarlo así. Y simplemente haciendo una búsqueda sencilla en PAPMED, con dos palabras clave, que es cirrosis y CA-125, se salen desde el 86 de 2024, 149 resultados. Y la mayoría, importancia del CA-125 en cirrosis y relacionado a gravedad de enfermedad. En términos sencillos, mientras más CA-125 elevado tengas en cirrosis, es más grave. No te dice que tiene cáncer de ovario. Es más, tuberculosis peritoneal y CA-125. 79 resultados. Y eso, que acá no hay ninguno de Perú. ¿Por qué? Porque acá no se escribe, ¿no? No, de verdad, ¿no? Y lo que se escribe son de HIV, o sea, de cosas de tropicales, ¿no? A pesar de que, no he revisado las últimas estadísticas, pero tuberculosis, o mejor dicho, Perú es uno de los países que tienen alta incidencia de TV, prevalencia de TV. Y desde el 87 hasta ahora, tuberculosis peritoneal con elevación de antígeno, CA-125. Reporte de casos. Acá, tuberculosis peritoneal que simula cáncer de ovario, con CA-125 elevado. Esto yo no lo sabía de pregrado, ¿no? Yo recién empecé a ver casos de R1, ¿no? Venían así, CA-125 elevado, sí, automáticamente, ¿no? Piensa en cáncer de ovario, ¿no? Y lo mandábamos a gíneco. Algunos entraban, y ahora no, ahora te piden resonancia de un ovario derecho y el ovario izquierdo, y ya no entran. Y cuando entrabas, ¿qué encontrabas? Le tomas la biopsia y regresas. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, también se puede ver en tuberculosis.